Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor. Y bueno, como sabemos, alcanzó un precio récord el Ferrari F2001 del alemán Michael Schumacher, el múltiple campeón de la Fórmula 1. Porque como sabemos, se trata del monoplaza con el que el alemán, múltiple campeón de Fórmula 1, consiguió el cuarto de sus siete títulos mundiales y el segundo de sus cinco consecutivos con Ferrari. Y como sabemos, además de eso, ganó en ese año, en el año 2001, en la temporada 2001, el Gran Premio de Mónaco. Y bueno, la subasta ha tenido lugar en Nueva York y acaba de convertirse en el Fórmula 1 más caro en una subasta. Y bueno, no le faltan motivos. Bueno, yo ya dije que este auto fue el que ganó el Gran Premio de Mónaco del año 2001, la que fuera la última victoria del equipo Ferrari en el circuito del Principado hasta este año 2017. Y además se vendió por un precio de 7,5 millones de pesos en Estados Unidos y fue subastado por la casa de subastas RM Sotevi. Y bueno, eso es lo que quería comentarles, eso es lo que quería comentarles y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera, chao.